Si yo diseñara un auto por Chris Van Dusen, Pablo, desde su asiento, al papá le comenta, Este auto es muy lindo, pero ten esto en cuenta. Es demasiado simple, no elaborado, en nada es igual al que tengo pensado. Trabajaré de noche en un nuevo diseño. En los cambios y ajustes pondré mi empeño. Estudiaré modernos y viejos aviones, autobuses, cepelines y vagones. El Wienermobile será un modelo fabuloso, para que sea como la águila lustroso. Siéntate y prepárate para disfrutar. Mi obra maestra voy a presentar. En realidad, no hay un buen diseño. Quizás desde lejos parezca metal, pero gel polímero será el material, un compuesto que yo he inventado, que resiste golpes y no queda abollado. Si llegara a chocar, absorbe el impacto. Auto y pasajeros, siempre intactos. Vamos a conocer el interior. Tiene un sofá amplio y acogedor, chimenea, pecera y una cosa divina. Si abres el piso, tiene piscina. La parte de atrás te quiero mostrar. ¿Ves este botón que dice tu bar? Si en algún momento deseas comer, con solo oprimirlo podrás obtener todas las delicias que entren en tu bowl. Galletas, helados, queso en aerosol. ¿Quieres descansar luego de esta fiesta? Roberto el robot garantiza tu siesta. Lo he colocado detrás del asiento. No lo notarás en ningún momento. Si tienes sueño y quieres descansar, el asiento gira y él se ocupará. Roberto el robot se hará cargo en un segundo. Mejor conductor no existe en todo el mundo. ¿Estás sorprendido por el interior? Te sigo mostrando. Enciende el motor. ¿Un auto perfumado? ¿Qué novedoso? Es que mi auto será glamoroso. Una máquina colocada en el motor neutralizará cualquier feo olor. Mi auto ofrecerá un menú de aromas, chocolates, helados o donas. Vayamos al lago y verás qué bueno. No te asustes ni busques los frenos. Mi auto tiene algo que te encantará. Flota como un catamarán. Sobrevolar las olas es un gran placer, pero queda mucho por conocer. Si quieres bucear, se lo puedes pedir. Tan solo oprime el botón sumergir. Con el capitán Roberto bucearemos. Truchas y bagres veremos. Incluso algún tímido pez espinoso. Desde nuestro sumergible, fabuloso. Para concluir, lo mejor del diseño funciona con este botón pequeño. Oprímelo y en un santiamén las nubes serán nuestro sostén. Volarás sobre mares y tierras, Bermudas, Haití, Nueva Inglaterra. Y si hiciera frío en mayo, volamos en auto hasta Los Cayos. Mi auto será súper, será genial. Una máquina fenomenal, insuperable y con mención de honor. Sin dudas, lo mejor de lo mejor. Su fama hasta China llegaría. Si yo diseñara un auto, así sería. 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 Gracias por ver el video.